Entrada número 1 Línea Temporal 1 Este es nuestro hogar y haré lo mejor para ellos Tengo un proyecto en mente para el futuro, pero primero Quiero darles la oportunidad de estar rodeados por una buena familia y amigos Como los que vi ahí fuera Los habitantes de este universo evolucionarán con el paso del tiempo Otros universos usan el término crecer A Frisk y Chara les gusta este fenómeno Realmente lo disfrutan Mi trabajo está hecho Entrada número 1 Línea Temporal 1 Esto será suficiente Esto podría ser perfecto para todos Si uso Lo siento mucho Este mundo necesita ser mejorado Admito que todo era hermoso Pero es hora de decir adiós Chara, Frisk, mis queridos hermanos Por favor no estén tristes Nos volveremos a ver de nuevo Podremos jugar y reír como lo hicimos en la infancia Ustedes serán 100 veces más felices que esto Será una promesa, ¿está bien? Manténgase determinados Por nuestra libertad Medellín Gracias.